Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cuál es la narrativa del mundo cripto? Pues está claro. No son los valores de toda la vida. No es XRP, no es IOTA, no es Polkadot, no es Solana, no es Cardano. Son otro tipo de criptos. Por ejemplo, ¿crees que lanzas un fondo de inteligencia artificial? Tengo SNIAR, Filecoin, Render, TAO, LPT. O sea, estamos hablando de inversores, de inversiones, enfatizados en la descentralización, accesibilidad y transparencia en los protocolos de inteligencia artificial. Tócatelos, cojones, inteligencia artificial. Hace el Grayscale, descentralización, iPhone, LLX. ¿Qué significa? Bueno, pues básicamente significa que hay que recoger fondos, hay ETFs o fondos dedicados a Bitcoin, van a llegar ahora en unos días los ETFs, fondos dedicados a Ethereum, y aquellos que tengan fondos asociados, o subirán. Aquellos que no, no. Por ejemplo, los tokens de inteligencia artificial, todos están en la lista de los agraciados. ¿Tu token, tu cripto está en esta lista de fondos? ¿Le están haciendo caso o no? Porque si no está en estos fondos, si no está con las ballenas, estás jodido, ¿vale? Está haciendo un fondo de inteligencia artificial descentralizada. ¿Vale? El fondo se le invita a inversores acreditados elegibles, a inversores, digamos, mayoristas, entre comillas, proporcionar acceso al rendimiento de los protocolos de inteligencia artificial de la industria de criptomonedas. Protocolos de IA basados en blockchain, descentralización, accesibilidad y transparencia. El equipo de Grayscale cree firmemente en estos protocolos que pueden ayudar a mitigar los riesgos fundamentales que surgen junto con la proliferación de inteligencia IA. Pues aquí tenemos BigTensor, TAU, Filecoin, LightPaper, NearProtocol y Render. Vamos a ver un poco estos y luego vamos a ver más literatura. Aquí tenemos BigTensor, 7.000 millones de capitalización, 21 millones de tokens para 2.300. Pues sí que tomaríamos posiciones. Parece que el 200 es la zona clave, pues tomaríamos posiciones objetivo el máximo. Objetivo primero 500, 480 y luego los 600, 700. Este sí. Filecoin, 8.900 millones, este no. Este no, este no. Este está en la mierda. A ver, este no. Pues este también. Pero no por nada, sino porque está en la mierda. Entonces este seguramente sí lo compraríamos en esta zona de abajo, pero poquito. O sea, este mucho menos. O sea, este mucho menos. Lo compraríamos entre 3 y 4 con objetivo 8 en mode. ¿Vale? Esto sería un poco el objetivo, pero no nos gusta mucho. LightPaper, fijaos que tuvo aquí unas sumidas. Vamos a fijar sobre todo la del año 2021. Pero bueno, parece que está aquí remontando. Entonces nos quedamos con este último tramo. 500 millones de capitalización. Lo mismo. Muy especulativo. O sea, todo lo que podamos comprar entre 10 y 12 con objetivo 25. Y ya está. Near, un poco parecido. 7.000 millones. No nos acaba de... Pero bueno, ¿qué nos gusta? Dejado, nos marca un soporte, el 4. El objetivo, el 8. Por lo cual, todo lo que sea comprar entre 4 y 5 con objetivo 8 o 9 nos vale. Y render, un poco parecido. Render nos ha hecho un nuevo máximo. Perfecto, el 14. La zona clara de soporte está entre 5 y 6. Pues comparamos entre 5 y 6 con objetivo 10-12. ¿Vale? Fijaos que ya está mucho desarrollado, pero bueno, ellos quieren llevarlo a un estadio más allá. Entonces, ¿dónde está entrando? Está entrando en grandes players. Estos son 3.400 millones. Estos son 7.000 millones. Estos son 500 millones. Estos son 9.000 millones. Y estos son 7.000 millones. Entonces, damos ahí el punto y el objetivo es un por dos. O sea, no es mucho más el objetivo. El objetivo es un por dos por cuatro, como mucho. Entonces, bueno, pues este es el fondo. Aquí, fijaos cómo está su cartera. No sé quién ha hecho la cartera. Bueno, sí, la cartera. Casi todo en EAR, Filecoin, Logo Render, Lightpeer, Lightpeer y BitTensor. A nosotros lo que más nos gusta es BitTensor. Pero bueno, lo que está claro es que se lo está currando. Por lo menos el TAO este tiene buena PIT. ¿Vale? Pues nada, eso es lo que están haciendo. ¿Vale? El mundo cripto, están haciendo sus fondos. Fijaos, Grayscale, Dynamic Income Fund. Stacking cripto, monedas como Atos, Celestia, Coinbase, Stacking Ethereum, Cosmos. Está haciendo sus... Digamos que la idea de Grayscale es buena. Oye, voy a hacer fondos en donde invierto en la narrativa interesante. Por ejemplo, narrativa Stacking, perfecto, para generar ingresos. Básicamente es invertir en dividendos. Narrativa de inteligencia artificial descentralizada. Y luego, si hay estudios donde dice la narrativa... ¿Qué lideró la narrativa? Las memes en 2024. Los Real World Asset, la inteligencia artificial y The PIN. ¿Vale? O sea, el mercado cayó en el segundo trimestre de 2024, pero los que trajeron, digamos, interés del mercado fueron las memes, la Real World Asset, ¿vale? La inteligencia artificial y el de PIN. Estos son los activos que están moviendo. Las memes, activos del mundo real, la inteligencia artificial y las redes de infraestructura física descentralizada. Esas son las narrativas dominantes del mercado durante el 2024. Los ecosistemas blockchain de Solana, Ethereum, Base y Tone. Solana y Base capturaron el 23% del mercado. O sea, dentro de estas narrativas, ¿dónde se están moviendo? Se están moviendo en la blockchain de Solana, la blockchain de Ethereum, la blockchain de Base y la blockchain de TomCoin. Es la de Telegram que tiene muy buena pinta, la verdad. A ver, no es que la blockchain de TomCoin sea fantástica. Lo que pasa es que se está construyendo aplicaciones encima que utilizan la aplicación Telegram. Pues nos vale. El foco brillante exactamente en la integración de Real World Asset e inteligencia artificial dentro del ecosistema blockchain. También de PIN atrajo atención ya que promete revolucionar la infraestructura descentralizada de activos físicos. La volatilidad se mantuvo alta en el 88%, el 48%. Fijaos, MEMES, Real World Asset, inteligencia artificial, MEMES de Solana, ecosistema Solana, ecosistema base, ecosistema base MEME Coins. Con lo cual, están aquí las narrativas. Entonces, el resto, pues LAYER 1 muy bajo, de PIN 3%, un juego de 2,71. Estos son las runas, los BRC20, los toques de Bitcoin, LAYER 2, ecosistema Ethereum, esto no sé qué es, y el ecosistema TOR. El ecosistema TOR es como una aplicación, está chulo. Eso nos llama la atención. Bien, el informe también da por ejemplo, MTGOS movió 140.000 bitcoins, nos va a mover, Ethereum empezó a ser inflacionario en este segundo trimestre con 120.000 más Ethereum. Y, pues no sé, la cuota de mercado de Binance se situó en el 45%, mientras que Bybit, que lo tenemos, aumentó al 12,6. Y los chains descentralizados, como Uniswap, Aerodrome y demás, pues subieron el volumen, beneficiándose del trading de MEMES y actividades de Airdrops. Bueno, está bien. Esto nos dice por dónde va el rollo. Y el rollo va por lo nuevo que sale. Lo nuevo son las memes, que ya estaban de antes, pero son memes en base y memes en Solana. Lo nuevo está en la inteligencia artificial, en los real world assets y en el de PIN. Y el ecosistema también de TOR. ¿Qué problema? Que mucho, lo que no está aquí está un poco muerto. El ecosistema Binance, un poquito muerto, que no está mal, pero un poquito muerto. XRP, un poquito muerto. Dogecoin, un poquito muerto. Cardano, un poquito muerto. Tron, un poquito muerto. Avanash, un poquito muerto. SIVA, pues hombre, ya ha llegado. Quizá hemos visto sus mejores años, ¿vale? Polkadot, lo mismo. Cheilin está ahí arriba, pero tampoco ni tira ni cae. Esto ya está muerto. ¿Vale? Litecoin, ya está muerto. El Polygon, bajando estrepitosamente. Entonces, realmente, la narrativa está cayendo. O sea, es una narrativa, la narrativa antigua está como desapareciendo y se nos está quedando la narrativa nueva. Y esto me temo que va a pasar periódicamente. O sea, aquellos que se queden colgados de la narrativa antigua están jodidos. En fin, la narrativa va por donde quiere y si estamos de acuerdo bien y si no, que nos den por el culo. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.